Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de los sistemas de desinfección que se utilizan para combatir el coronavirus. Recién escuchábamos las características que tienen los equipos que utilizan ozono para eso. Vamos ahora a otras de las opciones que están en el mercado. Para eso le damos la bienvenida a Juan Lanza, que es director de la empresa Clean & Company, que trabaja justamente ofreciendo un servicio también por el lado de la desinfección en ambientes contra el coronavirus. Primero que nada, Juan, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Buen día, un gran gusto estar en este programa, en esta oportunidad. Una aclaración, ustedes como empresa de limpieza ya existían desde el año 2002. Sí, correcto. ¿Cómo han vivido este momento en particular y cómo han tenido que adaptarse a esta nueva circunstancia en donde la limpieza de los distintos locales tiene un rol fundamental? ¿Cómo fue un poco la reconversión que han hecho en estos meses? Y bueno, esto viene a ser una crisis sanitaria y como toda crisis, digamos, genera oportunidades y nosotros vimos la necesidad de reconvertirnos rápidamente y buscar alternativas como empresa de limpieza y desinfección, que son actividades conexas. Salieron por allí muchísimas empresas de fumigación a hacer desinfecciones. Y la desinfección parte de la limpieza, primero que nada, de una correcta limpieza. Sin limpieza no hay desinfección. Y entonces reconvertimos, digamos, toda la comunicación de nuestra empresa a la nueva realidad, al uso de equipos de bioseguridad, a buscar productos y métodos de aplicación, digamos, que fuesen diferentes de lo que puede ofrecer la mayoría de las opciones que hay en el mercado. Y bueno, en esa búsqueda fuimos encontrando diversas posibilidades que nos fueron diferenciando, creo que ya hoy a niveles muy importantes, ¿no? Porque toda nuestra propuesta es muy única y no tiene nada que se le parezca, honestamente, en materia de desinfección. Están trabajando con un producto, lo último que están ofreciendo es un producto llamado Viroloxi. 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 Viroloxi es un... ¿De qué está hecho este producto? ¿Qué características tiene? Esto es un producto que es una primicia, o sea, no está todavía... Es un producto alemán, vamos a empezar por el principio, ¿no? Ustedes lo están importando desde una compañía alemana, ¿no? Nosotros no lo importamos directamente, pero sí somos los que lo tenemos, digamos, somos distribuidores y tenemos un acuerdo con la empresa Enmarlan, que es quien le importa. Y bueno, tenemos la posibilidad de usar hoy Viroloxi, que es un producto revolucionario, ¿no? Primero que nada, Viroloxi tiene muchas ventajas, ¿no? Yo señalaría como las primeras, que es un producto totalmente ecológico, no tóxico, que cuida el medio ambiente, no mata plantas, no intoxica animales, ni personas, ¿no? O sea, un producto concebido para realmente cuidar el medio ambiente. Eso es muy importante para nosotros, porque históricamente, digamos, se vienen usando en desinfección productos que son tóxicos o que son nocivos para la salud, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se garantiza eso de que sea ecológico? ¿Cuál es la composición del producto? La composición del producto, digamos, tiene cinco componentes que en su unión, digamos, posibilitan un proceso y que por separado son componentes que no tienen ningún tipo de contraindicación, digamos, son bastante inocuos todos, ¿no? Por ejemplo, tiene peróxido de hidrógeno, tiene cloruro de sodio, que es sal de mesa, tiene dióxido de titanio, que está presente en pastas bucales, de dientes, en jugos, tiene pentasulfato de potasio, que es una sal que no es tóxica, y ácido sulfámico. O sea, por separado de esos componentes, ninguno, excepto el peróxido de hidrógeno, que es un desinfectante que se usa más bien como bactericida, pero bueno, en la unión de esos componentes y sobre todo el dióxido de titanio, que es un fotocatalizador, posibilita que ese producto haga una reacción con una eficacia como virucida, bactericida y fungicida, increíble, o sea, está muy por encima en los perfiles de desinfección de cualquier otro producto, y cuando digo cualquiera, es cualquiera, eso está en la página, digamos, se puede ver la gráfica. ¿Fue un producto creado en Alemania especialmente a partir de esta situación de emergencia sanitaria con el coronavirus? No, no, ese producto tiene un año y poco de fabricado, o sea, de formulado. ¿Y para qué se usaba habitualmente? No, fue concebido como un desinfectante, como una alternativa de desinfección, pero claro, lo asombroso que tiene este producto es su gran efecto residual, y su adherencia a las superficies, o sea, por las sales de sulfato, se adhiere a las superficies a nivel molecular, que no es nada fácil de quitar, no deja, digamos, no se ve a simple vista, pero perdura, o sea, 10 días, por 10 días las superficies se transforman en asépticas, o sea, no solo es un antiséptico porque mata al minuto o antes todo lo que pueda haber en una superficie, sino que la transforma en escudo durante 10 días o más, porque ahí el elemento catalizador, que es el dióxido de titanio, si hay luz natural, el efecto residual puede llegar a durar un mes, por ejemplo, o sea, si hay buen aporte de luz natural, en zonas donde no hay mucha luz, se recomienda utilizarlo una vez por semana, por ejemplo. ¿Cómo es el método de aplicación en este caso? Se ha señalado algo con lo de las superficies concretamente, ¿no? El método de aplicación principalmente es por aspersión, o sea, puede ser aplicado con una aspersión manual, o en el caso nuestro, porque nosotros podemos vender, o sea, vendemos el producto o vendemos el producto con la aplicación. Nosotros lo aplicamos con nebulizadoras o LV, turbinas nebulizadoras, que generan una niebla en el ambiente que se mete el producto en todos los recovecos, o sea, queda realmente intervenida el área de una forma profunda, ¿no? A nivel, digamos, manual, por ejemplo, bueno, hay que estar más al detalle e ir aplicándolo de repente en lugares. Pero está la opción también, entonces, de uso doméstico. Sí, 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 está así. ¿Ustedes lo complementan con el servicio de limpieza en general, con el servicio común? Nosotros lo estamos integrando a ese producto, nuestros servicios de limpieza, sí, por supuesto, y estamos también, digamos, trabajando a nivel de desinfección puntualmente para empresas que lo requieren, ¿no? Lo que sí nosotros pedimos como prerequisito es que el lugar a intervenir esté limpio, porque, como dije, no hay desinfección sin limpieza. Ahí, desde la audiencia preguntan, ¿este producto sirve para pisos de madera y cuero y textiles, colchones, etcétera? Sí, sí, sirve para absolutamente todo. De hecho, se utiliza en hotelería, por ejemplo, en el enjuague de las prendas de cama, en la ropa de cama, en las toallas. O sea, no tiene ningún tipo de contraindicación para ningún tipo de superficie. O sea, no decolora, no mancha. Esas son algunas de las ventajas, entonces, que tiene. Sí, y también, asombrosamente, digo, por lo que comentaba recién, que tiene una gran adherencia a nivel molecular, no se quita ni siquiera con repetidos lavados. O sea, cuando uno aplica Viroloxin en una superficie, deja secar, y después, lo único que tenés que hacer es pasar un paño con agua, y a lo sumo, un paño con agua y detergente, si hay alguna grasitud que se quiera sacar del lugar. Eso no lo... Pero no se requiere como parte de la aplicación habitual del producto, sino para después... Eso es el mantenimiento posterior. Para mantenimiento del lugar, como en cualquier caso. Claro, como tiene una durabilidad muy impresionante en las superficies, o sea, una vez que aplicamos Viroloxin, y después, para mantener esas superficies, lo único que hay que hacer es pasar un paño. O sea, puede ser en seco, puede ser húmedo, o puede ser con agua y detergente, que el producto no se va a quitar. Va a seguir allí. ¿Cuál puede ser una desventaja? Estoy pensando en lo que tiene que ver con seguridad en la aplicación para las personas, para la salud. Absolutamente ninguna. O sea, no... Le pasas Viroloxin a una manzana y te la comes. O sea, no tenés problema. Lo tienen que hacer, la aplicación la hacen, sin personas trabajando, por ejemplo, en el lugar donde se esté aplicando. Sí, aunque no... O sea, por un tema de que se genere una niebla, de repente, que puede ser un poco molesto en el momento, pero, o sea, a los dos minutos, o sea, no hay ningún problema, o sea, para la salud, ni para la respiración, ya que no es irritante, o sea, no tiene ningún riesgo para la salud humana. ¿Tiene que pasar por un proceso de certificación y demás? No. O sea, a nivel local, por ejemplo, necesitan autorización del Ministerio de Salud Pública. A ver, por ejemplo, para vender el producto a nivel góndola o a nivel particular, sí se precisa una habilitación del Ministerio, obviamente, como cualquier producto de limpieza. Pero el producto sí, quiero decirlo, porque ya tiene de origen un montón de certificaciones. Tiene certificaciones para COVID-19 específicamente, que es algo que aquí no se puede hacer porque no existen los laboratorios P3, que son los que pueden manejar virus peligrosos. Esta certificación viene de Alemania. El producto tiene una habilitación de la VAWA, que la VAWA es una organización que tiene que ver con la salud ocupacional, que es muy seria. Y nosotros, para los escépticos, decidimos hacer un estudio a nivel local y le mandamos este producto a la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y se certificó que el producto durante 10 días no decae en su poder desinfectante, que está por encima de cualquier otro desinfectante. Tiene una acción de baja más de 4 logaritmos la carga viral, o sea... Ah, bueno, eso, a ver, niveles de desinfección y deficiencia en la desinfección, entonces, ¿qué parámetros se manejan? Está muy por encima de cualquier otro desinfectante conocido, o sea, eso está en una gráfica, como dije hoy, en la página de Virologsi, o en nuestra página de Clean & Company, también lo pueden ver, que la acción desinfectante que tiene, o sea, baja más de 4 logaritmos la carga viral, esto quiere decir sacarle 4 ceros, ¿no? O sea, cada logaritmo vendría a ser un cero, una cifra de 4 ceros. Y en ese caso, la protección es solo a las superficies. Sí, sí. No en el ambiente, como se suele decir. No, en el ambiente no, porque, digo, a ver, digo, se dispersan las superficies y lo que hace es que todas las superficies queden asépticas. El aire no, a no ser que esté en el aire presente, pero, digo, eso no... Con el tema del coronavirus no es un tema, porque el coronavirus se sabe que es un virus pesado que tiende a caer... Se sabe poco a veces del coronavirus. Se sabe poco, pero algo se va aprendiendo. A veces, sí, ha ido cambiando, ha ido variando, hay cada día, ¿no? Desde la comunidad científica surgen distintas investigaciones que hacen ver de tal o cual conocimiento o, por lo menos, elementos que permitan ir de a poquito conociéndolo un poco más, ¿no? Y cómo opera en distintas circunstancias, en distintos ambientes y demás. Le iba a preguntar, para ir cerrando, ¿en qué lugares se está aplicando? O sea, ¿de qué tipo de empresas están recibiendo demanda por parte de este servicio? En espacios públicos, por ejemplo, abiertos, ¿no tiene sentido o sí también puede ser eficiente? Puede ser muy eficiente. Es donde más eficiente es, porque por su carácter fotosensible, en espacios exteriores es donde más dura el efecto residual. Los alemanes llegan a decir que en exteriores dura hasta tres meses. O sea, es una cosa bastante insólita, ¿no? Pero, este... O sea, que lo que puede ser parques, plazas... Sí. Los juegos de los nenes. Es increíblemente efectivo para ese tipo de lugares. Es efectivo en lugares, inclusive, aunque hay que aplicarlo con más periodicidad, en lugares con poca luz, pero por su gran cobertura. Por ejemplo, ahora estamos viendo la posibilidad de que se usen los cines, en todo tipo de lugares. O sea, autos, empresas, vehículos, lugares públicos, colegios, cualquier tipo de lugar, en realidad, es indicado para Viroloxi. Y no hay ningún daño en ninguna de las superficies. No. Al tomar contacto con ninguna de las superficies, ni en equipos eléctricos o... No, no tiene... O de cosas complicadas, delicadas, no. No, no tiene complejidades en ese sentido. O sea, la nebulización es muy fina y no tiene ningún componente que afecte a temas de equipos eléctricos o digitales, máquinas que pueden ser, yo sé, por ejemplo, que se utilicen en hospitales. Ningún tipo de contraindicación. Tiene un amplio uso, un amplísimo uso y espectro de aplicación. Fuera del micrófono me decía, estos sistemas de desinfección vinieron para quedarse, ¿no? Más allá de que aparezca mañana la vacuna y que bajemos la guardia. Entiende que hay un cambio de paradigma, digamos, en todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección a partir de esta situación. Absolutamente. O sea, absolutamente. Y nosotros entendemos que Viroloxi, digamos, va mucho más allá de coronavirus. O sea, si bien está certificado para coronavirus, tiene unas cualidades tan impresionantes que es la evolución, ¿sí? De la desinfección y de la limpieza y los procedimientos de limpieza a partir de esta nueva realidad y en el futuro, aún no habiendo más coronavirus, yo creo que esto trae cambios que se van a quedar en el tiempo, van a permanecer. El cambio de ese paradigma, nosotros lo asociamos a, por ejemplo, el uso de bioseguridad en nuestros operarios, en servicios de limpieza tradicional que antes no se usaban, pero que yo creo que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Porque la imagen hoy de una empresa de limpieza tiene que estar asociada a eso, o sea, a que desinfectamos, a que limpiamos y que transformamos el ambiente en un lugar más seguro. Por último, en materia de costos, ¿cómo es para las empresas? ¿Sólo para determinado tipo de firmas de gran porte, digamos, que lo puedan abonar para tener una referencia? No, o sea, los costos son muy accesibles porque, digo, la intervención nuestra como servicio puede estar dada en lugares pequeños, en lugares grandes, o directamente lo pueden utilizar directamente el producto. O sea, puedo yo usarlo en mi auto y lo agarro con un aspersor, lo paso y listo. O sea, el costo del producto no es nada caro. ¿El producto para usarlo así a nivel doméstico lo están comercializando solo ustedes? Todavía no está en la fase de comercialización doméstica porque es algo que es muy nuevo y recién lo estamos promoviendo, digamos, como de uso para comercios y empresas. Pero sí, obviamente, siempre está la posibilidad de que cualquiera lo pueda comprar para usarlo a nivel doméstico. O sea, ni hablar que sí. El costo de un litro de Viroloxi está, para que se haga una idea, un poco, apenas un poquito más caro que lo que puede salir un litro de alcohol. ¿Un poco más caro que un litro de alcohol? Sí. O sea, un costo muy razonable para las increíbles prestaciones que tiene ese producto, ¿no? Juan Lanza, director de Clean & Company. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Un gusto y un honor de poder haber participado de esta instancia. Que pase bien. Gracias. Gracias.